Es para mí un gran placer el poderles dar la bienvenida a nombre de mi director general, el licenciado Edgar Tello Vaca. Mi nombre es Anabel Ramírez de la Torre, soy directora de Conale Batizapan 1 y hoy nos honra con su presencia el profesor José Luis Orozco Cuautle, quien nos va a apoyar con una conferencia titulada Inyección Electrónica en Vehículos Automotrices. Aquí en Conale Batizapan 1 aprovechamos las TICs y las TAGs en la formación de nuestros jóvenes profesionales. Quiero compartir con ustedes que en el plantel tenemos tres carreras, Informática, Sistemas Automáticos y Autotrónica. Y siempre estamos buscando estar en la vanguardia en cuanto en el manejo de las TICs y las TAGs. Porque preocupados y ocupados en la formación de nuestros jóvenes, no solamente nos ocupamos en la cuestión académica, formamos profesionales técnicos en un esquema de valores, buscamos su formación cultural y deportiva, buscamos desarrollar sus habilidades, su conocimiento, sus destrezas. En resumen, desarrollar competencias para la vida. Esas competencias que les van a permitir insertarse con éxito en el sector productivo, pero también en el sistema educativo a nivel superior, si ellos así lo deciden. En resumen, bienvenidos sean todos ustedes, directores, administrativos, docentes y alumnos. Que esta conferencia sea para bien, aprovechenla en el buen sentido de la palabra. Son jóvenes que ya se están insertando en las tecnologías, hagan buen uso de ellas y bienvenidos sean todos. Y recuerden, somos Orgullosamente Conalep. Vamos a iniciar esta conferencia en vivo y en directo desde Conalep, Atizapán número 1. Y están aquí todos los compañeros, todos los compañeros de ustedes, de este plantel, están aquí reunidos, pueden verlos. Chicos, pueden saludar a sus compañeros de otros planteles. Bueno, vamos a iniciar esta conferencia en donde vamos a hablar acerca de lo que es los sistemas de inyección electrónica en los vehículos automotrices. Me va a acompañar el profesor Armando Sánchez Zavala, que es un experto en el área de autotrónica y que da clases aquí en el plantel. Muchas gracias, profesor. Y bueno, vamos a impartir entre los dos la conferencia relacionada con el tema de inyección electrónica. Pues bien, tengo aquí en la mesa los siguientes equipos. Observen, tengo en este lugar lo que viene a ser una computadora automotriz. Esta computadora se encuentra en el automóvil y va a estar trabajando junto con lo que vienen a ser los sensores y los actuadores en el vehículo. Este es el pedal electrónico. El pedal electrónico, en el momento que nosotros queremos acelerar, por ejemplo, un vehículo, simplemente presionamos este pedal electrónico. Este pedal electrónico, en el momento en que lo presionamos, estamos moviendo un par de sensores. Estos sensores van a encargarse de enviar un voltaje hacia la computadora. La computadora automotriz va a recibir esa información de esos sensores del pedal electrónico. Y va a activar a varios elementos. Entre ellos se encuentra la mariposa electrónica o el cuerpo de aceleración electrónica. El cuerpo de aceleración electrónico es un sistema el cual nos permite la entrada en mayor volumen de aire. En mayor o menor volumen de aire. Tiene una mariposa activada por un motor eléctrico. Y este motor eléctrico es controlado directamente por la computadora automotriz. Que en este caso, esta es una computadora de Bosch. La computadora va a recibir, además, también, la señal de unos sensores del tipo TP, lo que sea equivalente a TPS, que le van a informar a la computadora el nivel o los grados de apertura de la mariposa. La computadora automotriz también se va a encargar de controlar a lo que viene a ser la bobina de encendido. La bobina de encendido es la responsable de generar la chispa, naturalmente, junto con las bujías. Controlada también por nuestra computadora. Y también, ella se va a encargar de controlar los inyectores. Ahora, si quiero aclarar que existen diferentes marcas de vehículos. Y estas diferentes marcas de vehículos pueden tener diferentes tipos de computadora. Por ejemplo, en este caso, tengo una computadora de la marca Chrysler. De vehículos Chrysler. Tiene dos conectores y se conoce con el nombre de computadora SVEC número 3. También existe otra computadora más avanzada, que viene a ser la computadora tipo NGC. Esta computadora NGC tiene cuatro conectores, ya que también se va a encargar, además de controlar el motor, la transmisión. O sea, es una computadora doble. Es más, compleja. ¿Por qué? Porque se está innovando cada día más. Entonces, dependiendo la marca del vehículo, nosotros podemos tener un tipo de computadora de una marca, podemos tener otra computadora, o podemos tener también otro tipo de computadora automotriz. Es muy importante conocer los pines o terminales de las computadoras, ya que gracias a eso, nosotros vamos a poder comprobar la señal de sensores y actuadores y en un momento dado, podremos encontrar un problema. Recuerden ustedes que la electrónica ha entrado a los vehículos y va a continuar entrando. Cada elemento electrónico que forma parte del vehículo nos va a permitir que el trabajo de este se haga más eficiente. Como en esta conferencia vamos a hablar de la inyección electrónica, le vamos a pedir al profesor Armando Sánchez Zavala, nos hable un poquito acerca de los inyectores. Aquí tenemos unos inyectores y, bueno, pues que nos platique o nos comente en relación a cómo comprobar los inyectores. Profesor, por favor, si es usted tan amable. Muchas gracias. Bueno, también les doy la más cordial bienvenida y aprovechemos. Bueno, como ustedes recordarán, los inyectores son los encargados de mandar la gasolina a los cilindros en el momento preciso. Como bien lo estaba comentando el profesor Orozco, se utiliza una computadora la cual va a registrar los pulsos de inyección a cada uno de los inyectores. Ciertamente sabemos que existen marcas que se están actualizando y están viendo la posibilidad de sacar más inyectores. Tenemos diferentes tipos de inyectores. Los tenemos de una clase estándar, que es el que tengo en la mano. Tenemos inyectores más pequeños. Tenemos delgados y todavía mucho más pequeños los inyectores. Estos inyectores, si recordarán, entonces son los encargados de introducir el combustible al motor en el momento requerido, en el momento que lo requiere el motor. Entonces, ¿qué es lo que hacemos normalmente nosotros como técnicos, como mecánicos, como ingenieros automotrices? A unos inyectores yo les voy a dar un mantenimiento. Un mantenimiento de un lavado preventivo, sea con boya o con bote presurizado. Pero también tiene la posibilidad el inyector de tener un problema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como técnicos, como mecánicos? Tenemos que checarles una resistencia. Yo puedo sacar el inyector del vehículo, del riel de inyectores, sea TBI, sea MPFI, sea sistema Vortex o sea inyección estratificada. Yo puedo sacar el inyector del vehículo. Entonces, lo que voy a hacer es checar una resistencia en cada uno de los inyectores, para yo comprobar que el embobinado interno de cada inyector está funcionando en óptimas condiciones, como lo marca el manual del fabricante. Vamos a empezar con este inyector, el más pequeño, es para los vehículos Chevy. Es el sistema TBI, de las siglas en inglés, Throttle Body Injection, inyección al cuerpo de aceleración. Entonces, lo que voy a hacer es con el multímetro, yo voy a checar una resistencia. Esta resistencia del inyector debe fluctuar aproximadamente en 2.5 ohms. ¿Y por qué digo esto? Porque a lo mejor el día de mañana ustedes que saquen el inyector, van a ver que tiene que tener ese parámetro, tiene que tener más o menos. Estamos hablando de 2.5 ohms. ¿Qué es lo que hago? Voy a utilizar el multímetro digital y en la escala de ohms, de ohmaja, voy a poner en las dos terminales del inyector, voy a tener, voy a colocar el multímetro digital. Entonces, profesor Armando, significa que en el momento que nosotros coloquemos nuestro multímetro en la posición de ohms, estamos en condiciones de medir lo que viene a ser el embobinado de nuestro inyector, ¿verdad? Exactamente. Tenemos que ver que ese embobinado esté en óptimas condiciones. Vamos a realizar entonces el conexionado, ya tenemos aquí el multímetro digital y el multímetro digital nos está permitiendo valorar el ohmiaje que tiene el embobinado, ¿cierto, profesor? Así es. Lo que estamos viendo ahorita con la prueba que estamos realizando con el multímetro digital, estamos viendo el ohmiaje que tiene la bobina interna de ese inyector. Podemos ver el inyector muy pequeñito, pero adentro tiene un embobinado como los que tiene una bobina normal, tiene cientos de miles de vueltas para que se energice la aguja o el calzador para que entre el combustible al vehículo en el momento requerido. Este inyector me marca una resistencia de 4.7 ohms, más o menos es la resistencia que nos está manejando este inyector. Vamos a pasar ahora a otro inyector totalmente distinto para que ustedes mismos estén viendo ahí desde su lugar cómo la resistencia va a variar en cada uno de los inyectores. Vamos a colocar ahora este, inyectores para la marca Chrysler y lo utilizan los vehículos Neon y los Stratus. Vamos a colocar las puntas y este más o menos debe ser sobre los 13 ohms. Ok, aquí tenemos el valor de 13 ohmios que tiene este otro inyector. Puede ver que hay una diferencia y de hecho, de acuerdo a la marca y al modelo de tipo de inyector, nosotros vamos a encontrar diferente valor ohmico. Por eso siempre es recomendable verificar la información técnica que nos indique el valor ohmico que debe tener un inyector en perfecto estado. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es pasar al siguiente inyector. Desconecto el multímetro digital y voy a colocar este inyector. Este inyector es muy pequeño, es para la marca Atos. Y este más o menos es de los 17, me parece, si no estoy mal. 17, 16, 17 ohmios, ahí lo tenemos. Bueno, en este caso nos está dando 15.2, 15.3 ohmios y ese valor se considera como correcto. Con eso nosotros determinamos que el embobinado no se encuentra abierto y que está en condiciones de funcionar el inyector. Esta es una de las formas de probarlos. Existen varias, ¿verdad profesor? Claro que sí, esa es una manera de probar el inyector. Otra sería, ya que estamos haciéndolo electrónicamente, de ahí la conferencia de inyección electrónica, también podemos nosotros llevarlo a un laboratorio de inyectores, en donde nos van a checar, o los podemos checar, si contamos con ese laboratorio de inyectores, nosotros vamos a checar que también están entregando el combustible, los inyectores. Les comento que actualmente a los inyectores le hacen un lavado de flujo, el flujo sería por la parte de arriba del inyector, hacia la parte de abajo y retroflujo, es decir, van a lavar los inyectores ahora de la manera distinta, hacia arriba, ¿para qué? para que trate de salir, si es que llegara a estar atascado, por el barniz, por el mismo plomo de la gasolina, si llegan a atascar los inyectores. Entonces, ese es un lavado que también se les puede realizar a los inyectores, para que el vehículo entregue la cantidad de combustible exacta que nos maneja el manual del fabricante. Pues, profesor Armando, muchísimas gracias por su explicación, le agradecemos que nos haya recibido muy amablemente aquí en el plantel, donde usted imparte clases, ya lo presentó la licenciada Anabel, directora del plantel, y le agradecemos su recibimiento, y bueno, un aplauso a sus alumnos. Pues bien, aquí tenemos nosotros, en este momento, ustedes están observando en pantalla, lo que viene a ser la fotografía de un vehículo, es un vehículo Chrysler, el cual tiene el sistema de inyección electrónica. Pueden apreciar, aquí se encuentra el motor, y de este lado se encuentra la computadora automotriz, del lado derecho. Voy a ver la siguiente fotografía, aquí tenemos nosotros lo que viene a ser el riel de inyectores, y continuó, y esta es la computadora automotriz, la parte electrónica del vehículo, esta es la computadora, la cual se va a encargar de hacer funcionar a todo lo que es el sistema electrónico, recibir señal de sensores, y activar a los diferentes actuadores con que cuenta el sistema. Quiero comentarles a todos ustedes, que es muy importante que se domine la parte electrónica de los vehículos, ¿por qué razón? porque si falla un vehículo, la falla puede ser mecánica, sin embargo, la falla también puede ser electrónica, entonces, tenemos que tener la habilidad y los conocimientos para distinguir, si la falla es mecánica, o la falla es electrónica, y solucionar el problema, lo más rápidamente posible. Vamos a revisar en este momento, un laboratorio, que nos va a permitir hacer una serie de experimentos, y nos va a permitir comprobar, algunas computadoras automotrices, inclusive, este laboratorio se conoce con el nombre de Mister Electrónico, este Mister Electrónico, quiero señalarles, que está compuesto por un libro, y está compuesto por una serie de componentes, anteriormente habíamos sacado lo que es el Mister Electrónico básico, este es el Mister Electrónico dedicado a la partida automotriz, en este instante, ya estamos haciendo las conexiones, del Mister Electrónico, de uno de los proyectos que se realiza con él, y vamos a realizar la comprobación de una computadora, de la computadora SVEC 3D Chrysler, estamos haciendo ahorita el conexionado, para que ustedes verifiquen, cómo es posible hacer funcionar una computadora fuera del vehículo, ¿con qué finalidad? con la finalidad de probar y checar, bueno, quiero comentarles a ustedes, que este equipo, cuenta con una serie de elementos, o de partes, que son estas, unas partes electrónicas, una tablilla que se conoce con el nombre de protoboard, y todos los componentes electrónicos, resistencias, transistores, diodos, sensores, que nos van a permitir, realizar las diferentes comprobaciones, entonces, ¿qué voy a hacer? yo voy a tomar, todos estos componentes, y los voy a sacar, de, mi, caja, que se encuentran, y voy a hacer cada uno de los experimentos, los experimentos, empiezan desde un nivel básico, empiezan desde un, funcionamiento de un diodo LED, y se va explicando, lo que es un diodo, lo que es un transistor, lo que es un potenciómetro, o TPS, una fotorresistencia, etcétera, y se van haciendo diferentes circuitos, estos circuitos, son de mucha utilidad, por ejemplo, tenemos aquí, este experimento, me estoy adelantando bastante, estamos viendo, el experimento, de luces de velocidad variable, que es el experimento número 21, este experimento, ya lo tengo aquí, instalado, ya lo tengo, armado, este es su diagrama, y en este momento, nosotros podemos observar, las partes, que ustedes van a sacar, aquí en la parte de arriba, se señalan, diferentes elementos, diodos, el broche de la batería, de 9 voltios, aunque todos los experimentos, del Mr. Electrónico Automotriz, trabajan con 12 voltios, entonces, extraemos los componentes, de la caja, aquí en la parte de arriba, y que de hecho, esto viene en el libro, en todos los experimentos, aquí, se señalan, los componentes, que van a sacar, los estudiantes, y van a sacar, estos componentes, de la caja, y los van a empezar, a colocar, sobre el protoboard, para armar ese circuito, bueno, el experimento, de luces de velocidad variable, ya lo tenemos aquí, funcionando, observen, es este, es este experimento, que está aquí, y, lo que yo voy a hacer, es, mover el potenciómetro, observen, estoy moviendo, el potenciómetro, y puede notar, que la variación, del encendido, de los leds, se presenta, sin embargo, quiero señalar, que este circuito, lo tengo conectado, a la computadora automotriz, aquí lo tengo yo, conectado, a la computadora automotriz, esta es mi computadora, es BEC número 3, de 80 terminales, de un vehículo, de Chrysler, y digo Chrysler, pero puede ser, una computadora, General Motors, o una computadora, inclusive de Ford, en los sistemas OBD1, estas computadoras, yo las puedo hacer funcionar, tengo aquí un equipo, que se conoce, con el nombre de Q22, que me permite checar, en la parte de abajo, los inyectores, estos diodos LED, son, o serían los inyectores, estos diodos de arriba, de color azul, serían, las bobinas de encendido, y en la parte de en medio, existen unos diodos AMBAR, que sería la bomba, de combustible, el, el relevador, de bomba de combustible, y el relevador, ASD, entonces, esta computadora, está conectada a 12 voltios, y observen, como ya está funcionando, porque, porque yo estoy, haciendo funcionar, al sistema, a través, de, lo que es el equipo, observen ustedes, como cambio, observen, como, realizo el cambio, de frecuencia, y como se nota aquí, entonces, yo hago un circuito, y por medio de ese circuito, realizo la prueba, de la, de este tipo de computadoras, fuera del, del vehículo, estamos de acuerdo, alguna pregunta jóvenes, no hay preguntas, entonces, porque prueba una computadora, porque si una, si un inyector, dejara de funcionar, el vehículo, que empezaría a hacer, se empezaría, a perder potencia, verdad, tendría problemas, de aumento, del consumo de combustible, y, la causa, puede ser la computadora, entonces, a través de este tipo, de circuitos, puedo yo, que, realizar, la comprobación, de mi, computadora, automotriz, ok, por medio, de ese experimento, que acabamos de ver, vamos a instalar, otro experimento, que es un pulsador, de inyectores, de hecho, ahorita, el profesor Armando, estaba haciendo, las pruebas, de los inyectores, y, los inyectores, en algunas ocasiones, tienen que ser, probados, comprobados, a través de un laboratorio, de inyectores, y, en un momento determinado, necesitan, un circuito, que se llama, pulsador de inyectores, que no es otra cosa, más que un circuito, que se encarga, de activar, los inyectores, en este caso, tengo yo aquí, al inyector, tengo aquí, al inyector, y tengo aquí, este circuito, que es el pulsador, de inyectores, que viene a ser, el circuito, que se encuentra, en nuestro, Mister Electrónico Automotriz, y que está marcado, como el experimento, número 28, entonces, simplemente, yo abro mi libro, veo, práctica número 28, extraigo los componentes, de la caja, que ahí se señalan, y tengo aquí, el proyecto, y en este caso, observen ustedes, como el circuito, empieza a funcionar, en este caso, estamos utilizando, un transistor, que se conoce, con el nombre, de transistor, tipo, MOSFET, dentro de las computadoras, automotrices, existen estos elementos, de hecho, esto que está aquí, es prácticamente, una computadora, automotriz, esto viene a ser, la parte interna, de una computadora, en donde tengo, un transistor, de activación, del inyector, en este momento, ya está activando, voy a acercarlo, al micrófono, para, que se escuche, y está activando, al inyector, y este transistor, que es un transistor MOSFET, se está encargando, de hacerlo, yo puedo modificar, a través de este potenciómetro, la frecuencia, de encendido, del inyector, ahí estoy acelerando, ahí alcanzó, mayores, sería mayores RPM, ahí lo estoy, acercando al micrófono, para que escuchen, el sonido del inyector, entonces, este pulsador, de inyectores, yo lo fabriqué, utilizando, el míster electrónico, automotriz, inclusive, voy a hacer una prueba, que va a ser muy interesante, voy a bajar, las RPM, y voy a colocar, el multímetro digital, tomo, mi multímetro, y en este caso, lo voy a conectar, en la posición, de voltios, de corriente directa, enciendo al multímetro, y lo voy a colocar, en la posición de voltios, ahora, voy a mandar, a tierra, la terminal negativa, mientras, que la terminal positiva, mientras, que la terminal positiva, me voy a encargar, de conectarla, al transistor, el transistor MOSFET, que se los voy a señalar, aquí en el, en el dibujo, está en este lugar, este es el transistor, MOSFET, se encuentra dentro, se encontraría dentro, de la computadora, tiene tres terminales, aquí donde dice, inyector, es a donde, habré yo conectado, el inyector, el transistor, tiene tres terminales, una de ellas, se conoce, con el nombre, de source, o fuente, que está del lado derecho, la de en medio, se conoce, con el nombre, de D o dren, o drenador, que es la que va a activar, al inyector, y la terminal, del lado izquierdo, de este transistor MOSFET, se conoce, con el nombre, de G o gate, también conocida, con el nombre de, compuerta, voy a medir, en este momento, los pulsos, que recibe el transistor, en su compuerta, pueden observar, como el multímetro digital, está subiendo, y bajando, sus mediciones, por qué razón, porque se trata, de pulsos, que lo están activando, y desactivando, quien envía esos pulsos, esos pulsos, son enviados, por el circuito integrado, si el integrado, manda los pulsos, al transistor, y el transistor, activa, a nuestro inyector, si estamos de acuerdo, entonces, esta es la manera, en que una computadora, automotriz, controla, a los inyectores, o sea, el inyector, ustedes pueden decir, oye, en un vehículo, se están activando, los inyectores, si se están activando, los inyectores, y tú puedes verlo, ya directamente, en el vehículo, en el riel de inyectores, pero quien los activa, los inyectores, los activa la, computadora, que hay dentro, de la computadora, hay, transistores, y circuitos integrados, cuando uno de estos elementos, falla, entonces la computadora, ya no activa ese inyector, y es cuando el vehículo, deja de funcionar, correctamente, si estamos de acuerdo, entonces, es muy importante, checar todo esto, ahora, consideren una cosa, consideren, que nosotros, debemos de emplear, todos los recursos didácticos, que tenemos, a nuestro alcance, por ejemplo, ustedes pueden tomar, su tableta, su celular, y entrar a Google Play, y en Google Play, simplemente, pueden ir, a la sección, de manual de computadoras, y de módulos automotrices, y, en un momento determinado, pueden decir, oye, ¿sabes qué? es que yo necesito, checar, las conexiones, de una computadora, bueno, aquí tenemos nosotros, hemos colocado, por parte de, electrónica y servicio, de mecánica fácil, los manuales, de computadoras, y módulos automotrices, en la tienda, de Google Play, inclusive, yo les invito, a que vean las muestras, gratis, porque aquí, por ejemplo, hablo, en este caso, este, este manual, esto, lo que estamos viendo aquí, es absolutamente gratis, ustedes pueden, ver el manual, y pueden ver, este es, este es el manual, que nosotros tenemos aquí, el manual de Ford, que lo tenemos, me lo pueden pasar, por favor, este es el manual, número uno de Ford, y para todos los jóvenes, que se encuentran, en este momento, en el plantel, aquí tomando la conferencia, en vivo, les vamos a dar este manual, ¿están de acuerdo? Sí. ¿A todos? Sí. Ok, les vamos a entregar, a todos, los compañeros, que están aquí, en el plantel, y para que vean, los compañeros, que no estamos solitos, a ver, por favor, bien, aquí está todo el grupo, un saludo a, sus compañeros, de todos los planteles, a todos los planteles, de México, y el extranjero, ahí está, entonces, ya vamos a empezar, a repartir, pero siempre y cuando, sean los que contesten, bien las preguntas, ¿va? Ahora, todos los vamos a dar, su manual, de computadoras de Ford, ahora, todos los compañeros, que nos están siguiendo, en forma diferida, ya sea en vivo, o en forma diferida, esta conferencia, y que se encuentran, en otros países, inclusive, fuera de México, no se preocupen, entran a Google Play, entran, a manual de computadoras, y módulos automotrices Ford, en este caso, es la número uno, y ustedes, simplemente, aquí vamos a poder ver esto, miren, aquí está, esta computadora, y podemos ver la información, de los pines de la computadora, luego, cerramos esto, vemos aquí, la ubicación, de sensores, y actuadores, todo eso, lo único que tienen que hacer, es entrar a Google Play, y después, ven los pines, o pin outs, de las computadoras, de ese modelo, que en este caso, es de Ford, y precisamente, en este lugar, podemos observar, varias cosas, por ejemplo, podemos ver, lo que viene a ser, ciertas comprobaciones, pero antes de verlas, quiero que vean, ustedes lo siguiente, me estoy, acercando, y estoy viendo aquí, los inyectores, estoy en esta parte, donde están, los inyectores, y estos inyectores, vemos, a qué terminales, de la computadora, van conectados, y posteriormente, en esta sección, del manual de Google Play, ustedes van a poderlo ver, y ya van a poder, ver las pruebas, que se hacen directamente, recuerden, que esto, lo pueden ver, a todo color, y pueden ver la información, en mucho detalle, simplemente, entrando, a la tienda, de Google Play, y buscando, la sección, de manuales, de computadoras, y módulos automotrices, entonces, todos los compañeros, que están aquí, en el auditorio, del Conalep, Atesapán número 1, pues ya, tienen su manual, en la, en su, en su mochila, en su maleta, ya lo tienen listo, los compañeros, que nos están viendo, por internet, pues entren, a través de su celular, o su tableta, y vean, esta información, ok, entonces, en unos momentos más, les estamos entregando, su manual, bien, vámonos ahora, al experimento, número 24, vamos a ver, el experimento, número 24, de, nuestro, Mister Electrónico, Automotriz, este experimento, nos va a permitir, observar, lo que viene a ser, una computadora, automotriz, tenemos aquí, entonces, este, este experimento, se llama, simulando una computadora, computadora, automotriz, ecu, aquí lo tenemos, curiosamente, este circuito, lo que nosotros hicimos, fue colocarle, a la salida, una bocina, alguien dirá, oye, porque una bocina, hace unos momentos, el profesor Armando, nos explicaba, que un inyector, tiene una, bobina en su interior, incluso midió, con el ómetro, la bobina, cierto, entonces, resulta, que la bocina, una bocina, tiene una bobina, entonces, va a simular, que, va a simular, el, lo que viene a ser, nuestro, inyector, esto sería, entonces, una computadora, automotriz, y esto sería, un, inyector, ok, entonces, voy a conectar, el sistema, para, en un momento dado, hacerlo funcional, y, y probarlo, en todo caso, eh, quiero comentarles a ustedes, que este sistema, cuenta, con lo que viene a ser, un, regulador de 5 voltios, escuchan ese sonido, ese sonido, sería, como si el inyector, estuviera así trabajando, abriendo y cerrando, abriendo y cerrando, aplicando combustible, a nuestra, cámara de combustión, ahora, en este caso, yo tengo, en este lugar, un sensor, este sensor, que está aquí, viene a ser, el CKP, este sensor, que se encuentra aquí, es un, sensor CKP, se acuerdan ustedes, como funciona el CKP, hay una rueda dentada, que pasa sobre el sensor, y genera, que, pulsos, o sea, trabaja, magnéticamente, tengo aquí, un imán de neodino, observen, cuando acerco, el imán, al sensor, ¿se escucha, el cambio de frecuencia? ¿por qué, hay cambio de frecuencia? porque, estoy acercando, un, ¿qué? un, imán, y el imán, lo estoy acercando, directamente, hacia lo que viene a ser, el, sensor, que sería, el sensor de CKP, entonces, tengo el sensor, tengo un integrado, tengo un transistor, driver, y tendría, el actuador, si estamos de acuerdo, bueno, es otro de los experimentos, que pueden hacer, y naturalmente, yo puedo realizar, mediciones, aquí mismo, voy a realizar, mediciones, en este caso, desconecto la bocina, voy a tomar, mi multímetro digital, aquí se encuentra, un regulador, de 5 voltios, ustedes saben, que una computadora, automotriz, va a recibir, que voltaje de alimentación, voltaje de batería, que es de, 12 voltios, pero nos saca, un voltaje, de 5 voltios, sensores, si estamos de acuerdo, esto, nosotros lo podemos ver, simplemente, en nuestro manual, tomamos nuestro manual, de computadoras, y módulos automotrices, que por cierto, ya, ya hay cerca de 20, manuales diferentes, de diferentes marcas, de Volkswagen, de Honda, Chrysler, General Motors, y si nosotros, observamos aquí, vamos a ver, como salen, 5 voltios, y esos 5 voltios, los va a entregar, la computadora, o sea, recibe 12, y entrega, 5, eso se debe, gracias, a que dentro de la computadora, existe, un regulador de voltaje, este es el regulador, de voltaje, de 5 voltios, yo simplemente, tomo el multímetro, y por medio del multímetro, puedo medir, el voltaje de entrada, yo aquí estoy midiendo, el voltaje de entrada, observen, tengo mi multímetro digital, y tengo la entrada del regulador, 12 voltios, y en la salida del regulador, cuánto voy a tener, 5 voltios, que voltaje, nosotros tenemos aquí, tenemos, un voltaje de, 5 voltios, o sea, en la entrada, me conecto, a la entrada, cuánto tengo, 12 voltios, ese es el voltaje de entrada, y a la salida del regulador, cuánto tengo, 5 voltios, esos 5 voltios, son los que entregan, el regulador de una computadora, para alimentar a quién, a, sensores, les recuerdo, que con el mister electrónico, automotriz, lo que ustedes están haciendo, no es otra cosa, más que simulando, los circuitos electrónicos, de un vehículo, para poderlos estudiar, si ustedes comprenden, esta electrónica, entonces, cuando reparen, la electrónica de los vehículos, se les va a ser muy sencillo, estamos de acuerdo, entonces, esto fue, el circuito, que simula, una computadora automotriz, y que inclusive, le estamos nosotros, acercando un imán, al sensor, para variar, la frecuencia, ok, bien, veamos otro experimento, este experimento, que vamos a ver, es el 26, que es temporizador variable, para aplicación, en un limpiaparabrisas, entonces, tenemos aquí, un relevador, ya conectado al sistema, nosotros conectamos, si presionamos este botón, se activa esta lámpara, por unos momentos, y se apaga, enciende, y se apaga, con eso, estaríamos activando, el limpiaparabrisas, pero lo estamos haciendo, a través de un relevador, el relevador, bueno, forma parte del vehículo, ustedes saben, que en los automóviles, existen diferentes, los relevadores, que hace un relevador, aumenta la corriente, que puede soportar, una computadora, o sea, en si la computadora, no puede entregar, corrientes muy grandes, entonces, si utiliza, un relevador, va a poder ampliar, el rango de corriente, entonces, yo puedo controlar, el motoventilador, por ejemplo, del vehículo, yo puedo controlar, el motoventilador, pero el motoventilador, no lo voy a controlar, directamente, con la computadora, sino, que el motoventilador, lo voy a controlar, a través de quien, a través de un relevador, y el relevador, lo que está haciendo, lo está, encendiendo, y apagando, les recuerdo, que ustedes pueden ver, en su tableta, ustedes pueden ver, las diferentes páginas, y los diferentes manuales, ustedes pueden ver, los diferentes manuales, por ejemplo, aquí está, un manual de, Chevrolet, lo abre, y van a tener acceso, a esa información, van a tener acceso, a esa información, y van a poder ir viendo pruebas, y todo lo demás, estamos de acuerdo, eso, utilizando, la tecnología, ahora, quiero, comentarles, que, en electrónica, y servicio, estamos muy preocupados, en que, todos, utilicemos la tecnología, de hecho, quien utiliza, la tecnología, da un paso, más adelante, y estamos hablando, en todos los ámbitos, de la vida, los deportistas, los que tienen, los mejores tenis, no digo que van a triunfar, no le digo que, si ustedes se compran, unos tenis de campeón, van a triunfar, ya, sumado a eso, tienen que entrenarse, tienen que alimentarse, y tienen que tener, una buena disciplina, sin embargo, el uso de la tecnología, si les ayuda, a poner un paso adelante, entonces, lo que nosotros, estamos haciendo ya, en nuestra información, como es el caso, del Ministerio Electrónico Automotriz, es incluyendo, una función, que se conoce, con el nombre, de ver, videos de entrenamiento, que significa, mira, tú aquí, vas a tener, el acceso, a lo que es, un código QR, tú vas a tomar, tu teléfono celular, te vas a, códigos QR, y en el momento, que pongas, códigos QR, y te vas aquí, al código QR, te lleva, de inmediato, a una página, donde están, videos de entrenamiento, o sea, que tú, tú vas a poder, poner tu celular, o tableta, lees el código QR, y ese código QR, te lleva, a un sitio, donde existen, videos de entrenamiento, entonces, que, que sucede, que vas a utilizar, la tecnología, el celular, no nada más, se va a utilizar, para hacer llamadas, y estar comunicándose, con los amigos, hola, cómo estás, y cómo te va, y a qué hora, hacer la fiesta, no nada más eso, sino también, para tu educación, o sea, el celular, o la tableta, también, se va a poder utilizar, para eso, y en este caso, utilizando, los códigos de QR, que estamos colocando, en el manual, del míster electrónico, automotriz, si estamos de acuerdo, si, hay alguna pregunta, para los compañeros, de provincia, de todo, si hay alguna, pregunta, mándenos por ahí, un mensaje, a través del chat, y con gusto, vamos a ir, respondiendo, respondiendo, las preguntas, saludos, a los secates, que ya están conectados, al secate 8, al secate 51, al 79, al 151, a todos los compañeros, de los diferentes planteles, que nos están siguiendo, en vivo, y, estamos a sus órdenes, ahora, le recuerdo, a ustedes, que los vehículos, tienen aquí, su riel de inyectores, y quiero señalarles, que, en un momento determinado, también van a poder, utilizar una herramienta, que es el osciloscopio, yo aquí tengo, el osciloscopio automotriz, este es el osciloscopio automotriz, el osciloscopio automotriz, es un equipo, que lo van a poder conectar, a su computadora, o sea, simplemente, esto lo conectan aquí, y llevan, estos conectores, de USB, a donde, a la computadora, estamos de acuerdo, a la computadora, y en ese momento, nosotros, lo que vamos a hacer, es que vamos a conectar, el osciloscopio, y vamos a poder ver, las señales, electrónicas, en nuestra pantalla, yo le estoy presentando, en este momento, yo le estoy presentando, en este momento, lo que viene a ser, la señal, o la forma de onda, de un inyector, esta es la señal, que llega al inyector, entonces, si ustedes observan, tenemos nosotros, aquí montado, la señal, este es el pulso, de apertura del inyector, esto, esta señal, es la que ustedes, verían con su osciloscopio, si su inyector, está funcionando, correctamente, ahora, se preguntarán, por qué motivo, yo tengo que usar, un osciloscopio, bueno, porque tú no tienes, ni tú, ni yo, ni nadie, tenemos la capacidad, de ver el movimiento, de electrones, no podemos decir, ay mira, por este alambre, están pasando, 500 electrones, verdad, no tenemos esa capacidad, entonces, para poder visualizar, el flujo de corriente, o los voltajes, que se manejan, en las líneas, vamos a utilizar, ¿qué? el osciloscopio, esta es la forma, de onda, que existe, en el osciloscopio, cuando, el inyector, está funcionando, correctamente, cada vez, que yo acelere, ese pulso, se va a hacer, cada vez más, ancho, se va a hacer más ancho, cuando yo acelere, se hace más ancho, lo cual, permite, que el inyector, en un momento, determinado, se abra más tiempo, y permita, mayor, paso de combustible, ahora bien, en este momento, estamos conectando, una computadora, NGC, esta computadora, NGC, la vamos a hacer, funcional, este proceso, que estamos realizando, se conoce, con el nombre, de banqueo, que es banqueo, cuando se prueba, la computadora, en el banco de trabajo, o sea, fuera del vehículo, recuerden ustedes, que la computadora, puede estar fallando, y nosotros, podemos decir, es falla mecánica, o es falla electrónica, entonces, para estar seguros, que es, quién es el problema, se quita la computadora, del vehículo, y se instala, con este tipo, de simuladores, este es el EQ22, este es el, CKP22, y, en este tipo, con este tipo, de equipos, yo puedo probar, la computadora, estamos conectando, la computadora, este CKP22, simula los pulsos, como si fuera un motor, o sea, este es el motor, y estos son, los inyectores, y las bobinas de encendido, y los relevadores, entonces, ¿qué hago? aplico señales, y en un momento determinado, hago funcional a la computadora, ahora, yo les preguntaría a ustedes, ¿qué sucede, si un, si una computadora, funciona bien, fuera del vehículo? ¿cómo está funcionando? bien, entonces, decimos, la falla es, mecánica, entonces, ahora sí, te concentras a la parte mecánica, y haces, directamente ahí, todas las comprobaciones, pero tú ya sabes, que la parte electrónica del vehículo, o sea, lo que es la computadora, o módulo automotriz, está funcionando correctamente, si estamos de acuerdo, sí, sí, jóvenes, ustedes que se, están estudiando, lo que es autotrónica, que están estudiando automotriz, es muy importante, que dominen la, la electrónica, ¿por qué razón? porque en los vehículos, existen, una, dos, tres, cuatro, cinco, treinta computadoras, diferentes, la, cada módulo, es una computadora, y esas computadoras, inclusive, se unen a través de un sistema, que se conoce, con el nombre de CANBUS, entre esas líneas, de CANBUS, se intercambia, precisamente, lo que viene a ser señales, que les permite hacer funcionar, a todo el vehículo, y el módulo de la puerta, si falla un módulo de puerta, y te corta la señal de CANBUS, puede ser, que provoque, que el vehículo no encienda, y tú andas checando, bomba de combustible, y andas checando, bobina de encendido, y andas checando, tantas cosas, y resulta, que es el módulo de la puerta, cambia la puerta, y solucionas el problema, ¿no? más bien, checa, verifica, tus señales de CANBUS, en este caso, del módulo, no de un módulo, sino de todos los módulos, y vas a encontrar, fácilmente, el problema, si estamos de acuerdo, pero todo es, utilizando el osciloscopio, tú tienes que utilizar, diferentes herramientas, por ejemplo, una herramienta puede ser, puede ser tu, lámpara de prueba, tu lámpara digital, tienes que utilizarla, tienes que utilizar, multímetro, tienes que utilizar, escáner, tienes que utilizar, osciloscopio, el mayor uso de equipo, te permite, mayor información, y con ello, puedes localizar, la falla, más fácilmente, aquí ya echamos a andar, la computadora en eje C, ve, esta es la computadora, está afuera del vehículo, completamente, no hay aquí, ningún automóvil, y está la computadora, y, yo en este caso, veo el encendido, y puedo observar, como al mover este botón, que me modifica, las RPM, puedo ver, como se acelera el vehículo, podemos observar, como está trabajando, entonces, esto es, simuladores, y estos simuladores, me permiten, el funcionamiento, de la computadora, fuera, de nuestro vehículo, estamos de acuerdo, pues bien amigos, me dio mucho gusto, estar con todos ustedes, en esta conferencia, desde el Conalé, a Tizapán número 1, agradezco, a las autoridades, que nos dieron, todas las facilidades, para realizar, este evento, les invito, a que visiten, nuestro canal de YouTube, el canal de electrónica, y servicio, donde estamos colocando, continuamente, videos de capacitación, mi nombre es, José Luis Orozco, soy de electrónica y servicio, y me dio mucho gusto, estar con ustedes, hasta la vista. Aplausos. Aplausos.